Bueno muchachos, ¿listos? Vamos Un, dos, tres No puedo dejar de pensar en ti Vives en mi pensamiento Quisiera saber si piensas en mí ¿Cómo lo hago en ti, mi cielo? Quisiera saber si piensas en mí ¿Cómo lo hago en ti, mi cielo? ¿Cómo lo hago en ti, mi cielo? ¿Cómo te extraño, mi vida? A cada hora te recuerdo Solo vivo en ti pensando ¿Cuándo será tu regreso? Para ser feliz, juntitos los dos Si eres lo que yo más quiero Para ser feliz, juntitos los dos Si eres lo que yo más quiero Y con el sabor de siempre El internacional trío Sin frontera Si vieras mi amor La noche sin ti es un terrible tormento En solo pensar que me faltas tú Si estar contigo es mi anhelo En solo pensar que me faltas tú Si estar contigo es mi anhelo Como te extraño, mi vida A cada hora te recuerdo Solo vivo en ti, mi vida Solo vivo en ti pensando Cuando será tu regreso Para ser feliz, juntitos los dos Si eres lo que yo más quiero Para ser feliz, juntitos los dos Si eres lo que yo más quiero Javi Mix Si eres lo que yo más quiero Gracias por ver el video.